Eso fue el modelo neoliberal y un día vamos también a dar a conocer cómo en un sexenio se crearon cuantas direcciones generales de las juntas, pero como cuantas, como mil, mil direcciones. Y ver también el organigrama del INE, ese es el instituto más costoso del mundo para la organización de elecciones y que garantizaban elecciones limpias y libres. Entonces vamos a dar a conocer las estructuras, los organigramas, lo de la transparencia. Este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales, más la sala central, imagínense cuánto cuesta eso. Entonces ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional, una que atienda a todo. Entonces, toda una deformación que se fue creando y eso es lo que queremos corregir. Y ojalá los legisladores nos sigan ayudando. Tenemos ahí iniciativas pendientes. Yo sé que ahora por la pandemia tienen que cuidarse, pero ojalá y resuelvan por conferencias, teleconferencias. Mucho tiempo que está parado el poder legislativo y el poder judicial. Y hay una emergencia, pero la emergencia no solo es sanitaria. También tenemos que atender las necesidades económicas, sociales del país y del pueblo. Entonces se necesita resolver lo de los fideicomisos. ¿Por qué nos importa que se elegirle sobre esto? Porque vamos a reunir alrededor de 250 mil millones de pesos que están dispersos. Es para apoyo a la gente, para no tener que solicitar deuda. Porque eso es lo que quisieran. Y recurren a deuda. Y si ya va a pasar, ahora se está cayendo la economía, ni modo, va a aumentar la deuda con relación al producto. Pero el año que viene, mejorar la economía, aumenta el producto interno y entonces se puede bajar la deuda. No. ¿Y qué pasa? Si salimos de esta y viene una recaída, un rebrote en lo económico. Y ya con techos de deuda elevadísimos. Entonces hay que actuar con responsabilidad y apretarnos primero nosotros el cinturón para tener finanzas públicas sanas. Pero bueno.